Por no tener sus licencias de funcionamiento, permisos de uso de suelo, incumplimiento en el pago de basura, anuencia de seguridad que expide protección civil y otros permisos del Estado, pues no han podido acreditar la legítima propiedad del inmueble para realizar sus trámites, más de unas docenas de locales comerciales ya conocidos como barracas fueron clausuradas por inspectores de la Dirección de Fiscalización y Cobranza de Tulum. Las conocidas barracas que afean el centro de Tulum desde la pasada administración venían operando bajo amparo de funcionarios en turno, pero hoy fuentes oficiales han informado que ya fueron clausurados estos locales de venta de ropa, zapatos, trastes de cocina, ollas y sartenes por incumplir la normatividad vigente. Una fuente del ayuntamiento informó que estos negocios ya clausurados se encuentran ubicados en un predio ubicado en la avenida Osiris entre Venus y Sol, y aunque no abundó en detalles, destacó que las autoridades administrativas cuentan con la facultad de realizar visitas, inspecciones, revisiones o bien actos de fiscalización con el fin de comprobar que los particulares cumplan con la ley y en caso que adviertan que estos no cumplen con los reglamentos, tienen el derecho para imponer sanciones procediendo con la clausura temporal como el de estos locales ya mencionados. A decir de fuentes de la comuna, en los miles de comercios establecidos en Tulum desde que arrancó esta administración se han detectado un gran número que operan dentro de la ilegalidad, por lo que han sido clausurados hasta que subsanen sus irregularidades y otros se les ha notificado para que regularicen su situación con el ayuntamiento. Para Notivision informó desde Tulum Francisco Canul.